¿En qué condiciones muere don Ricardo? De una apuñalada. ¿Quién era la apuñalada? No sabemos quién es. Él murió a las 11 de la noche. ¿Para cuándo ocurrió? ¿Es familia suya? Somos amigos. Somos amigos. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Por qué se origina todo? No sé de qué se origina, sino que ellos parece que tenían seguro alguna relación amorosa o algo. Pensé que él estaba hablando con otra compañerita y ella vino por detrás y le dio una apuñalada. Eso es lo único que se puede saber. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le es cierto a eso que te gusta? ¿Cuál es el nombre tú? ¿Qué le es cierto a eso? Ven cariño, ven cariño. Dicen que después ya fue que mató al señor Conejo. Una pundente que le tocaba en el cuello. Ella no. No ha sido ella. Ella no sabe de eso. ¿Y ella dónde se encontraba en ese momento? En la esquina. En la esquina. En la esquina. En la esquina. ¿Usted estaba ahí? ¿Usted puede afirmar eso? Claro, me lo puedo afirmar. ¿Se tiene prueba ahí? ¿Cómo se llama la joven? Todo lo decido que están... ¿Cómo se llama la joven? ¿Y cómo se llama la joven? El nombre de ella. El nombre de su hija. ¿Cuál es? El nombre. El nombre de su hija, sí. Maris de Andrés de la Segunda. ¿Y el suyo? Juan de Jesús Segunda. Gracias, mi doctor. El motivo fue un cruce de palabras que se dio, porque había personas presentes y vieron lo que aconteció. Pero es un asunto que hay que permitir que se profundice un poco para ver si se trata de la persona.